Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Entrevistamos a Arturo Navarro, creador de la serie animada La Familia del Barrio, a punto de estrenar nueva temporada por el canal MTV y su primera película junto a Lemon Films. Tenemos muy buen equipo y se está logrando muy padre. O sea, está muy buena y se aporta cosas nuevas, diferentes a la tele. La compra de Telefe y el fútbol por ahora no es oficial. Felipe de Estefani, gerente general de Turner Internacional Argentina y BP Senior de los canales TNT Series, TBS, Crew TV, Glitz, HTV y Match Music, comenta a todo TV News acerca de la compra del canal en abierto y los derechos del fútbol argentino, además de la producción de Turner en el país. 189 millones verán OTT en 4K para 2021. La consultora Juniper Research asegura que el consumo de videos en 4K a través de los servicios OTT se multiplicará por 80 en los próximos 5 años. La televisión paga vuelve a crecer en Brasil. La televisión paga en Brasil puso fin en junio a 8 meses consecutivos de pérdidas de suscriptores con un leve crecimiento. Sky quiere lanzar su propia OTT en España. El diario británico The Telegraph asegura que el operador europeo de televisión paga Sky planea lanzar este año su plataforma de streaming Now TV en España, país en el que no ofrece su servicio satelital. RCN estrena Hilo de Sangre Azul. El canal colombiano estrena este martes su nueva superproducción Hilo de Sangre Azul basada en el exitoso libro de Patricia Lara. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevnews.com Chau! 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 Gracias.